Ya lo ve, te amé, con cada rincón de mi ser, te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi fe, y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú, te has quedado clavada en mi pecho, como si fuera ayer, no sé cómo arrancar, tus besos de mi bien, eres tú mi obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer.